Estas imágenes, rápidamente les hago un relato de lo que ha sido el fin de semana a partir fundamentalmente del viernes por la tardecita noche. El viernes comenzó en Avenida San Martín y Roquesa Peña, ustedes lo ven en imágenes, una movilización, reclamo de justicia. Ya lo habían anunciado los familiares de Octavio Ponce, no iba a ser una marcha silenciosa, fue una marcha con mucho ruido. El ruido con la necesidad de una familia para que se los escuche. Hoy por hoy, recordemos, Octavio Ponce fue asesinado el 5 de mayo pasado. A esta hora no hay responsables, por lo menos detenidos a disposición de la justicia. En su momento habían sido prendidas dos personas, dos jóvenes, el primero recuperó la libertad rápidamente, el segundo la semana pasada. La familia quiere que la justicia actúe. La marcha comenzó y parecía tranquila. Ya cuando llegó la movilización a las puertas de la comisaría primera, realmente el tono de la movilización fue cambiando. Vamos a ir viendo en ese desorden que ocurría a las puertas de la comisaría primera una situación por momentos complicada. Llegó al punto más extremo cuando a las puertas de la comisaría primera, que tiene dos hojas, la puerta de acceso al edificio, una estaba abierta, la otra cerrada y alguien, desde algún lugar que tampoco resultó visible, arrojó una bomba de estruendo. La bomba de estruendo ingresó al edificio, al hall del edificio de la comisaría primera. A los que estábamos ahí lo primero que nos hicimos fue corrernos, porque bueno, nadie quiere recibir como han volado botellas de plástico, algún otro elemento, bomba de estruendo. Si esa bomba de estruendo arrojada hubiera pegado contra la puerta que estaba cerrada, varios éramos los que podríamos haber salido lastimados. Esta movilización luego se calmó, llegaron a la esquina del Palacio Municipal hasta que finalmente desconcentraron. Esa fue la movilización. Algo ocurrió durante el fin de semana. Nos lo van a estar contando porque el domingo, pasadas las 2 de la tarde, estuvimos en Bolivia al 600. A ver qué es concretamente lo que sucedía. Por supuesto, toda esta información en forma progresiva la vamos a ir volcando a lo largo de estos 60 minutos de... No quedó nadie, ¿no? Se sortó y... Nadie hizo nada. Nadie hizo nada para justicia, nadie hizo todo bien, para justicia todo bien. Nosotros queremos que el pueblo de Junín se una a nosotros para hacer justicia al pueblo. Pido, pido... Manda otro Octavio, por favor. Que son ellos los que mandan todo Junín, como puede ser. Hacen y deshacen ellos. Andan con revolve, todo en el barrio. Son matones, no se puede. Son chicos jóvenes que disfruten la vida. ¿Por qué tienen que andar? Lo asesinaron a mi hijo. A mi hijo lo asesinaron. Un asesinato mal. ¿Por qué tanta, tanta indignación? En una ciudad tan grande, en pleno día, en una ciudad tan grande. Soy ciudadana de acá de Junín. Somos los nativos de Junín. Y vos ves... ¿Qué creen ustedes que pasa? Cada vehículo que ves de la municipalidad, gobierno de Junín. ¿Dónde está el gobierno de Junín? ¿Dónde está el gobierno? No se apareció ni siquiera hablar con la familia. Pésame para la familia, por favor. Yo hablo, soy el hermano de Octavio Ponce. A mi hermano se lo llevaron sin causa alguna. Y estos chicos que siempre lo dejaron, nunca lo dejaron de molestar. Es la tercera vez, como ellos dicen, la tercera vez la vencida. Lo asesinaron por nada. A un chico bueno que se dedicaba solamente al boxeo a Mateo. Y con un futuro todo por delante. Y se lo arrebataron de la familia y de todos los seres queridos por nada. Porque no hay una justificación, digamos. ¿Saben quiénes fueron? Sabemos quiénes fueron. Sabemos quiénes fueron. La gente está trabajando, no podemos. Se lo dejamos a ellos. Está bien, eso está perfecto. Yo no pido nombres. Yo lo que quiero es saber es... Ustedes saben quiénes fueron. Nosotros queremos, pero que se haga pronto. No queremos esperar tanto. La verdad, están trabajando muy bien. A mí me da vergüenza estar acá reclamando. Yo tengo vergüenza porque yo soy un obrero. Yo soy un obrero. Me da vergüenza que me molesten y me da vergüenza que me molestan. ¿Te das cuenta? Yo soy una persona de 20 años de trabajo en el mismo lugar y no quiero molestar a nadie. Porque no me gusta que me molesten. Yo quiero justicia. Eso, justicia. Nada más que justicia. Para una gente, para una familia de trabajadores. Somos todos empleados. De 20 años, de 15 años. Somos todos empleados. Una familia a la que le mataron el hijo. Lo asesinaron mal, mal. ¿Por qué tanta indignación? ¿Por qué? ¿Por qué son chicos jóvenes? ¿Por qué tienen que andar armados? ¿Por qué tienen que andar tan drogados, armados? ¿Por qué no tienen que pegar tanto tiro? Le han tirado en plena ciudad. En plena ciudad. ¿Dónde está la gente que lo gobierna? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está en plena ciudad, en pleno día? No me lo cuidaron. Porque había denuncias hechas. Sí, había. No hicieron nada. Cansado hacer denuncias. Cansado. Cansado. ¿Por qué ustedes estuvieron con Octavio? El sábado, el mismo sábado, hasta las 7 y media en mi casa. Él estuvo chateando en la computadora. Y se iba a comer un asado con un grupo de amigos. Cinco minutos. Cinco minutos. Fueron cinco minutos. Estuvo conmigo y salió. Le digo, cuídate, andá despacio, Octavio. Sí, sí. Y nos llaman. En dos segundos estábamos preparando la comida con mi hermano más grande. Y nos enteramos. Y no lo podíamos creer. Hasta que fuimos lo tuvimos que reconocer nosotros. No hicieron nada. ¿No hicieron nada? Nada, nada, nada. No hicieron nada. La verdad no hicieron nada. Para la familia Ponce no hay justicia. Pero que vaya... Nosotros somos todos empleados. Todos empleados. No somos... Somos empleados de... Queremos... Yo quiero respuesta rápida porque no puedo vivir más. Quiero pronto la respuesta. Hace un mes ya se cumplió. Hace un mes y no tenemos una sola respuesta. Están trabajando. Por más que ellos nos digan que están trabajando todo bien, todo, nosotros lo entendemos. No, pero la verdad que queremos que esto sea cuanto antes y que cumpla lo que tiene que cumplir. ¿Por qué lo que ya había estado resuelto cuando estaban estas personas imputadas? No, no, no. La verdad que no porque ya todo el pueblo sabe que los verdaderos culpables andan en la calle y andan como Pancho por su casa riéndose de nosotros, en realidad. ¿Se los han encontrado? Sí. Sí, sí. Yo tengo varios amigos que se lo han encontrado y se les ha quedado la piel de gallina de los pálidos que han quedado. Por eso que te sigo repitiendo, porque ellos andan como si nada. Justicia, justicia, por favor. Justicia. Y rápido, rápido. No me pueden salir a una ciudad, una ciudad que lo mataron en plena ciudad. El pedido hoy no solo era también para Octavio, sino para otros casos de la ciudad de Juárez. Y para todos. Sí, sí, la verdad que sí, que sea por todos iguales, o sea, como Octavio, como todo lo que le haya pasado también. No tenemos que estar, porque es vergüenza estar acá pidiendo justicia para mi hijo. Pero no tendría por qué tener vergüenza, porque usted pide justicia para su hijo. Nosotros somos gente de trabajo, del trabajo a las casas, de la casa al trabajo. ¿Para qué están los gobiernos, la justicia? ¿Dónde está? En plena ciudad lo mataron. En plena ciudad, en pleno día. En pleno día. Un montón de tiros. ¿Dónde está? Veinte años, toda la vida por delante. Yo que pensaba que ellos me entierren a mí, ¿cómo voy a esperar? ¿Qué otra cosa puedo esperar? Si yo hice hijo para que me entierren a mí, no para que yo enterrara a mi hijo. Y esa es la vida. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Una persona que fue la testigo importante del caso, que es la que iba con la moto y ella declaró. Cuando ella declaró quién era el autor, nosotros fuimos y lo detuvimos a la verdad. Después, si cambió la declaración... A los jueces, a los jueces. A los jueces, a los jueces. A la justicia. A la justicia. A los jueces que trabajan en el caso, a los jueces que trabajan en el caso, a los jueces que trabajan en el caso. A los jueces. 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 Si tenemos respuesta en esta semana, con lo que pasó que largaron a este mafioso a la calle, seguramente vamos a convocar otra marcha y va a ser frente a los tribunales. Porque la policía sabe bien claro que esto se tiene que realizar, se tiene que hacer justicia, verdaderamente justicia. La palabra de que es justicia es los jueces que lo agraven y que tomen nota en el asunto de una vez por todas. Porque largaron a un sinvergüenza, a un sumamente peligroso, en la calle que andaba rodando como si nada, entonces no puede ser. Yo le quiero decir a la sociedad, a los vecinos de Junín, que tengan cuidado que anda un peligrosísimo delincuente que lo largaron, no sé por qué, porque tiene menos antecedentes. Así que el viernes conmojamos a todos los vecinos los que quieran hacer justicia y que tengan más seguridad Junín, vamos a ir a tribunales. Muchas gracias a ustedes. Seguramente va a ser el mediodía. Lo que es tener acá la sangre caliente, por la impunidad que estamos viviendo, en mi familia hay un dolor tremendo, está todo quebrado, tanto como amigos, vecinos, compañeros. Así que bueno, esto ha sido una marcha muy positiva, esperemos que tengamos respuestas durante la semana, para los fiscales y los jueces que tengan en cuenta esto. Gracias. Gracias.